De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Somos libres, libres de toda la sacadura ¿Por qué? Porque sigo al Señor Y Él me ha dicho que la verdad me hará libre En esa libertad verdadera, la libertad del Señor Esa libertad que también es respetar al otro Ya vimos que el libertinaje no es obra de Dios Sino que es de Satanás Y vamos a ver hoy día que nos sigue diciendo Y explicando al Señor Como nos sigue ayudando esta palabra hermano querido Que es mi alimento, que es mi guía Que es mi luz Y sigue acá Que en Juan 8 con un subtítulo ¿Hijos de Abraham o hijos del diablo? ¿De quién somos hijos? Y ellos, y acá nos dice la palabra Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra Ya que ustedes son hijos de su padre Que es el diablo Le pertenecen a Él Y desean complacerle sus deseos Él fue homicidio desde el principio Nunca se mantuvo firme en la verdad Por eso nunca dice la verdad Cuando miente, habla de lo que lleva dentro Porque es mentiroso por naturaleza Y padre de la mentira Palabra de Dios Palabra del Señor El Amado Aquí, clarito Satanás es el padre de la mentira Desde el principio fue homicidio Nunca quiso estar al lado del Señor Por eso Él está ahí tratando de luchar De ganar Porque sabe que lo que perdió No lo va a poder Por algo que por eso Trae a muchos a su perdición Y por eso hermanos queridos Señor dice Yo soy la verdad y la vida Entonces tenemos el camino de la verdad Que es Cristo Que Él mismo me dice que es la vida Que es la luz Que es la alegría Y por otro lado tenemos la mentira Que el padre es Satanás Y claro, claro, clarísimo Señor lo dice Homicida desde el principio Y estamos Y Satanás que quiere Que nos hace creer No, si la mentira No, mentira chiquitita Ni se nota No, si una mentira piadosa Celeste, verde, rosada No sé qué color le ponen Hermanos queridos La mentira es mentira Mentira ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás Que sea chica Que sea grande Que sea piadosa Que no sea piadosa Es el padre Y Él quiere que haya una mentira chiquitita Que ni se nota Pero para tapar esa mentira chiquitita Tengo que hacer una un poquito más grande Y después una más grande Y después no tengo No sé de a dónde sacar más Porque tengo que ir tapando Tapando la mentira Mientras tanto Estás esclavo ahí Esclavo de Satanás Con la mentira Mientras tanto Que la verdad te hará libre Te saca la libertad Porque estás en el Señor Que es mi camino Que yo lo sigo Es la verdad la vida Me dice No tengas miedo Yo estoy contigo Siempre Pero déjame Permíteme Hermanos queridos Ahí está la diferencia Que hoy día el Señor Nos está diciendo Nos está explicando Clarito Tú tienes que decidir Porque me hizo libre Te hizo libre Y tú eres el que tienes dos caminos El camino de la verdad Que el Padre Cristo Y el camino de la mentira Que el Padre es Satanás Así que hermanos queridos Que el día nos quede claro Que la mentira es una sola No hay grande ni chica Es mentira Y el Padre de la mentira Es Satanás Tú le haces caso Y mientes Estás en las manos Del Padre de la mentira Pero si tú luchas por la verdad Y tú estás en la verdad Estás en las manos del Padre De la verdad Que es Cristo Así que digámosle Señor ayúdame a vivir en la verdad Que me hará realmente lindo Oh 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 navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir, me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar, no temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí, aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí, al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré, me basta sólo tu gracia Jesús para ser un pescador, he dejado todo en la orilla para seguir tu voz, yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir, me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar, no temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí, aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la de ti, al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré, me basta sólo tu gracia Jesús para ser un pescador, he dejado todo en la orilla para seguir tu voz. Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video